hola hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos una vez más a mi canal si es que es la primera vez viendo uno de mis vídeos bienvenidos mi nombre es Mayra como pueden ver nos encontramos en CVS la semana aún no termina así que aquí estamos aprovechando las ofertas hasta el último día recuerden que las ofertas comenzaron desde el domingo 11 de diciembre y van a estar vigentes hasta el sábado 17 de diciembre así que nos quedan algunos días para continuar aprovechando los especiales bueno por aquí nos encontramos en CVS estoy súper emocionada por realizar la compra de hoy porque incluye productos que me encantan productos que son favoritos míos así que vamos a comenzar con la compra de hoy espero encontrar todos los productos porque últimamente no he tenido toda la suerte últimamente en CVS no estoy encontrando todos los productos que necesito para las ofertas así que vamos a ver cómo nos va bueno por aquí de una vez vamos a comenzar vamos a realizar ofertas en cuidado facial esta semana tenemos una oferta con cuidado facial de Neutrogena o Aveeno los productos están con presión especial a compra uno lleva el segundo a 40 por ciento de descuento y aparte que hasta 40 dólares recibe 10 dólares en extra bucks límite de uno por tarjeta que es lo maravilloso de esta oferta es que uno tenemos presión especial con extra bucks dos tenemos cupones del fabricante que estuvieron disponibles para imprimir en cupons.com estuvieron disponibles para agregar en la aplicación de CVS como cupones digitales y también si están escritos a la página de Aveeno nos enviaron cupones hace algunos días así que muchísimas opciones y tres que tenemos reembolsos para estos productos bueno primeros productos que voy a agarrar por aquí van a hacer estas toallas desmaquillantes que son los Aveeno Common Restore se ven así son los paquetes de 25 unidades y tienen precio regular de 9 con 29 voy a agarrar el plan era agarrar cuatro pero tan solo quedan tres así que voy a agarrar tres de estos uno dos y por aquí tenemos uno más tres siguiente producto que voy a agregar va a ser este por aquí el Nourishing Oats Cleanser se ve así este es el de 7.8 onzas tiene precio de 9 dólares y 29 centavos saben que yo creo que mejor me llevo dos de estos aquí hay dos nos vamos a llevar dos de estos y dejamos un paquete de las toallitas y para completar la oferta vamos a llevarnos uno de estos no perdón dos de estos que son los Aveeno Daily Moisturizing Facial Cleansers y tienen precio de 7.79 nos vamos a llevar dos son los de 5 onzas así que en total nos llevamos seis productos mis chicos y mis chicas cambio de planes vamos a dejar uno de estos cleansers porque el precio regular es de 13.79 no 9.29 así que no nos hace falta llevar este sexto producto así que lo vamos a dejar entonces nos llevamos un total de cinco productos dos Aveeno Daily Moisturizing Facial Cleansers dos Aveeno Common Restore Wipes y un Aveeno Calm and Restore Cleanser precio regular 13.49 precio regular 9.29 precio regular 7.79 pero recuerden que esta en la compra uno lleva el segundo a 40% de descuento así que el cleanser este por aquí sale a precio regular a 13.79 las toallitas uno sale a precio regular a 9.29 el segundo a 40% de descuento a 5.57 y estos cleansers salen uno a precio regular a 7.79 el segundo a 40% de descuento a 4.67 por los cinco productos es un costo de 41 dólares y 11 centavos cupones que vamos a utilizar vamos a comenzar con los cupones del fabricante para estos cupones para estos productos tuvimos cupones disponibles para imprimir en la página de cupons.com hace algunas semanas o hace algunos días de un dólar en la compra en uno estos cupones vencen al final de mes 12 31 y se ven así son de un dólar en la compra de un producto de Aveeno Cleansing Product vencen el si se quiere enfocar el 31 de diciembre así que voy a utilizar un cupón impreso para uno de estos este cupón también está disponible como cupón digital en la aplicación de CVS así que voy a utilizar cupón digital para el segundo igual de un dólar en la compra en uno para estos dos productos tenemos un cupón que nos enviaron en un correo electrónico y el cupón es de un dólar y 50 centavos en la compra de un producto de Aveeno Fashion Cleansing el cupón vence hasta el siguiente año hasta el febrero del 2023 y se ve así este cupón está disponible para imprimir dos veces por dispositivo así que voy a utilizar uno para uno y el segundo para el otro para este último producto también tenemos un cupón digital del fabricante que estuvo disponible esta semana ahora está disponible en la aplicación para enviar a la tarjeta y el cupón es de dos dólares en cleansers entonces tenemos un total de cinco cupones del fabricante tres de papel dos digitales todo va a depender de cuáles cupones ustedes tengan espero hayan enviado sus cupones a la aplicación después de cupones del fabricante baja el total a pagar a 34 dólares y 11 centavos revisen la aplicación de CVS para ver si recibieron este cupón de la tienda de 4 dólares de descuento en 20 dólares de cuidado facial de Aveeno o Neutrogena estos productos están incluidos después de cinco cupones del fabricante y un cupón de la tienda baja el total a pagar a 30 dólares y 11 centavos nos regresan 10 dólares en Actionbox por gastar 40 dólares bajando el costo a 20 dólares y 11 centavos pero que lo que vamos a hacer es que vamos a subir nuestro recibo a la aplicación de iBara pues tenemos reembolsos para esos productos tenemos reembolso de tres dólares para los productos Aveeno Common Restore es límite de cinco estamos comprando tres productos así que iBara nos va a regresar nueve dólares por estos productos de aquí este también es Common Restore este y este y tenemos uno de tres dólares para los productos Daily Moisturizer estamos comprando dos productos el reembolso es de tres dólares límite de cinco así que iBara nos va a regresar seis dólares en total iBara nos va a regresar 15 dólares después de cupones después de extra bucks y después de reembolsos los cinco productos nos van a quedar a cinco dólares y 11 centavos o tan solo un dólar y dos centavos por este producto que se me hace un precio buenísimo para hacer productos de Aveeno a mí me encantan estos productos las toallitas este cleanser está buenísimo por lo menos para mí si me funciona obviamente si ustedes encuentran más productos de los baratos yo les recomiendo por ejemplo a llevarse cuatro de las toallitas y dos de estos así salen más baratos los productos los productos les queda a centavos yo tengo que llevarme estos porque como ustedes vieron no hay suficiente producto así que pues sí entonces por aquí les comparto la oferta déjenme asegurar que ya envié mis cupones y extra bucks a la tarjeta nos vamos a pagar y en un momento les muestro el recibo terminamos la compra de hoy por aquí les muestro el recibo ahí tenemos los cinco productos tres a precio regular dos a 40 por ciento de descuento cupones que se aplicaron el cupón impreso de 1.50 cupón impreso de 1.50 cupón impreso de un dólar cupón digital de dos cupón digital de uno esos son cupones del fabricante ahí vemos el cupón de la tienda de 4 en 20 en avino extra box utilice para la compra de hoy en total pagué 30 30 con 11 centavos pero nos regresaron 10 dólares en extra box por gastar 40 dólares y vamos a recibir 15 dólares de la aplicación de ibot así que por aquí les voy a mostrar cuando yo suba el recibo hay para que si efectivamente nos están regresando a los 15 dólares y espero que esta compra este vídeo les ayuden algo les de ideas para sus ofertas si llegan a realizar esta oferta compártanme sus compras déjenme saber qué productos ustedes compraron qué productos me refieren como siempre muchísimas gracias por ver por todo su apoyo que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima bye y